Estamos de regreso y vamos con el señor Luis Miguel porque todos queremos más saber sobre su gira. Por eso le preguntamos al amigo del sol, a Rafa Herrerías, ¿acaso él nos puede orientar? Ahora que Luis Miguel anunció su próxima gira, su amigo Rafael Herrerías reveló cómo se encuentra el cantante tras esta noticia. Pues sí, ojalá y salga todo muy bien, trae bastante apoyo y eso, y creo que se lo merece todo lo mejor. En cuanto a temas de salud, compartió cómo se encuentra el sol tras pasar por una fuerte neumonía y no cancelar ninguna presentación. Bien, digo, de lo que yo he hablado con él, bien. No, pasó una vez nada más, no en toda la gira, una vez oye, cualquiera se puede enfermar y no tiene problema. Pero ahorita él está bien de salud. Sí, parece que sí, muy bien. Pues está bien, si está programando una gira quiere decir que está bien, ¿no? Digo, eso sí, no se lo puedo decir yo. El amigo es el amigo, no es... Ay, claro. Herrerías nunca le va a sacar una palabra y está bien por ese amigo de tantas estrellas, de Silvia Pinal, de Luis Miguel, de Alejandro y demás, trae mucho apoyo. Carlos Bremer está pagando la... La gira. La gira. Y es un empresario importante de Centro Financiero, Value, o Value, o no... Sí, Value. Value, o Value, no es como se pronuncia exactamente. La casa de bolsa, ¿no? Y Ocesa, que está haciendo la gira, Alejandro Soberón, René Reyes la están haciendo. Y es una gira internacional. Ojalá ya no más le metan... Ya que trae tanto apoyo y tanta lana, una buena producción. Lo que le dudo es ese número de presentaciones que anunció el señor Bremer, ¿no? 400, ¿no? Pues sí, digo 200. 200, muchas. Lo que estábamos hablando que sería una agenda incansable, ¿no? Pero bueno, pues ya él tiene que confirmar el número de conciertos, fechas y lugares que eso está pendiente, como bien se lo dijo el señor Rob Schneider, ¿no? Que realmente eso del número de 200 yo creo que sí fue equivocación del señor Carlos, porque... Exageración, ¿no? Pues es que el número 200 es el número de veces que se ha presentado en el Auditorio Nacional desde la primera vez hasta la fecha. Entonces, habían sacado... 200 auditorios... Habían sacado una lista de cuántas veces se había presentado y ese era el número. Pero entonces, habíamos dicho que si fueran 200 conciertos a lo largo del 2023 sería imposible porque tendría que trabajar prácticamente miércoles a domingo y por los traslados de un lado a otro, esto es prácticamente imposible. Ahora, ¿será durante el año nada más o si tal vez quieren cumplir con ese número tan representativo, tan significativo de 200 presentaciones, pero a lo largo de más tiempo? Tal vez se extiende el tiempo. Lo padre sería que a la par de estas presentaciones, pues nos sorprendiera con algún tema nuevo, con algún disco... Ya con dos canciones, por lo menos. ¿Sabes qué estaría bueno? Que acabara el show. Sí. O sea, que acabara todo el show. Ese es el gran tema. Porque a Luis Miguel se le mete lo geniudito, entonces, tengo mi carácter, pues también la gente, y la gente paga la lana por ahí a verte. Exacto. Respetito, ¿no? Se va a la tercera canción. O este bien de salud, porque decían que era el tema este de su oído, que fue lo que hizo que interrumpiera. Amiga, si está mal de salud, no va a su mejilla. Exacto. Cancelas, porque ahí depende tu imagen, depende, obviamente, pues toda la gente que trabaja contigo y el respeto que el público te pueda tener. Entonces, bueno, es preferible cancelar. Y creo que, parafraseando un poco lo que decía Raúl Velasco, los tiempos han cambiado. Pues sí, los tiempos han cambiado y Luis Miguel tendría que demostrar adaptarse a las nuevas generaciones. Y sí mostrar, se sabe que va a cantar lo de siempre, pero ahora que lo presenta de una manera diferente, tal vez no tan sobrio, acompañado de bailarines, pantallas, algo, ¿no? Y en México, perdonamos todo, pero si va a hacer una gira por Estados Unidos y va a tocar las ciudades más importantes, Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas y demás, allá hace una jalada de que se sale, lo demandan, ¿eh? Ah, claro. Y respecto a esto de que... Yo como público de Luis Miguel no espero eso, para mí Luis Miguel es un clásico. Si él se presenta, canta con una voz como la tiene, no espero más. ¿Se cumple ya? Mándale. Está bien. O sea, aunque te cueste carísimo el boleto y ya lo hayan visto así. Por ese tipo de fans, Luis Miguel no se esfuerza. No sé, pero este regreso pospandemia ha estado tremendo porque todos han regresado con fechas, giras y demás, ahora uno ya no sabe para dónde ir. Oye, pero es que es una locura, o sea, porque tenemos RBD y tenemos Luis Miguel y tenemos... Estaba viendo un evento que sacaron para el 2 de diciembre en Estados Unidos, que de hecho es un cartel muy amplio y entre ellos lo publicaba, por ejemplo, Emanuel, y es esta maná, están Anitos Verdes, están los buquis, está el recodo, está hombres gel, la ley, este... Bueno, Café Tacuba. ¿Es siempre domingo o qué? Es casi que en Los Ángeles el 2 de diciembre, entonces... En el Coliseum, supongo, ¿no? En el estadio. En el Coliseum. Y mira, en Anitos Verdes ya sí su vocalista, ¿no? En el fórum, en el fórum. En el fórum. Entonces, sí, pues ahí hay muchas opciones, ¿no? Debíamos ir. Debíamos ir. Estamos a tiempo de... Tenemos tiempo de ahorrar. De ahorrar. Estamos buscando el lugar. Tú páganos los boletos y nosotros pagamos. Se llama Bésame Mucho Fest. Fíjate que en el fórum, en el fórum, es el lugar donde hace casa maná. O sea, maná son hosts ahí de una vez, no sé, cada otro. Ah, también va a estar yo de atrever. No, el cartel estaba pesadísimo y todos se juntaron. ¿Y quién lo trae eso? ¿Y se reunieron? ¿Y el boleto con tanto... Pues está en dólares, maná. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues van desde 500 para arriba, o sea, sí está... ¿De 500 dólares en adelante? Sí, eso es lo que yo estaba viendo. Pero pues con todos los que van, son buenos. Ajá, es que pues es por el cartel. Sí, pero es mucho también. O sea, yo los quisiera ver, pero si yo tengo los 500 dólares, ¿qué hago? 500 dólares es mucho. Mira, perdón, ahí está. Admisión general, 250, ¿ok? Empiezan desde ahí. Y luego GA, ¿qué será en general? 500. VIP, 550. Ticket y hotel de paquete, 647 dólares. ¡Wow! Pues 18, 35 dólares. Echale el aguinaldo. O sea, si por Bad Bunny, originalmente eran 8 mil y se subieron a 22 mil, pues yo creo que por estos artistas que son... La culpa es de Bad Bunny por encarecer todo. Pero el tema es que aquí también hay que invertirle para viajar, justamente. Ah, bueno, hay los que no vivimos en Los Ángeles. Sí, pero el elenco es totalmente para un público latino, ¿no? Bueno, pues mira, acuérdate que Los Ángeles es la segunda ciudad donde más mexicanos, donde más mexicanos sabemos, ¿no? Y a mí la verdad sí me conmueve escuchar Enanitos Verdes porque pues ya no está el vocalista, va a ser seguramente motivo eso. Mira, vamos a hacer algo. Solamente vamos uno de aquí, pagamos entre todos el boleto. Pido. Y ese agarra el celular y lo transmite a través de YouTube. La localidad.